Muy bien, estamos en esta mañana en el despacho del Secretario General, Camilo Alessandro, a quien obviamente le agradecemos por estos minutos. Queremos en realidad consultarle varios temas, varias cosas. Sabemos que en este año ha sido un año atípico, en el que tal vez todo el tema fue y el enfoque fue a la pandemia, al COVID-19, pero bueno, sabemos que hay otras cuestiones y otras cosas en nuestra ciudad que también son necesarias que la gente sepa. En principio quisiera preguntarte con respecto a la educación. Sabemos que es un factor muy importante en nuestra ciudad y que desde la municipalidad y desde otras áreas han impulsado la UNOVA en nuestra ciudad y se han hecho diferentes obras en diferentes instituciones. Quisiéramos que nos cuentes en principio si se retomaron las que se habían parado, cómo están esperando los próximos meses o el próximo año, no sabemos, que arranquen las clases presenciales. Bueno, Eli, desde ya agradecerle a Canal 6 y a vos por la nota e indudablemente también es un buen momento y una oportunidad para hablar de un montón de temas que no podemos hablar y que indudablemente estamos trabajando. Que la agenda de medios y la agenda municipal y creo que la agenda de todos, de las empresas, de las industrias y de los comercios, está un poco saturada con el coronavirus por una cuestión obvia, como le está pasando a la Argentina y al mundo. No obstante a eso, tenemos que seguir trabajando en un montón de otros temas porque la planificación de gobierno y todos los desafíos y las metas que teníamos en enero a nosotros como el municipio, a nosotros en nuestras casas, a los comercios, al canal de edad de pasado lo mismo y a todo el mundo, fue modificada. No obstante a eso, necesitamos empezar a pensar desde hace algunos meses, empezar a pensar las obras que teníamos planificadas hacer en enero, todos los programas que teníamos planificados hacer en enero, desde obras en las escuelas hasta asfalto en las calles de los barrios, asfalto en alguna avenida como la Reba Gliatti, que teníamos pensado, gestionado y conversado con el Ministro Catopodis, el Ministro de Obras Públicas, que también eso fue publicado en su momento, obras de cloacas con el Enosa, con organismos nacionales y provinciales. Así que es empezar a ver un poco todo lo que la pandemia y lo que el COVID-19 dilató y defasó, empezar a verlo ya de firme con algunas cosas un poco más claras. Por supuesto que como nos pasa a todos en nuestras casas, como nos pasa a todos en los comercios y demás, el municipio no es ajeno a eso y la situación económica es mucho más complicada, hay un receso muy grande y bueno, pero es seguir con el COVID-19, pero en paralelo también cumplir con algunas de las metas que estaban proyectadas, probablemente sean más tarde, probablemente no lleguemos a tiempo a todas, a los gobiernos siempre se los critica y a veces lógicamente de que no cumple con todas las metas o que no llega a lo esperado. Este ha sido un año atípico y excepcional, pero lo hemos llevado adelante con mucha cabeza, con mucho corazón y con el alma. Y ha costado muchísimo y va a seguir costando. Y me parece que es una buena oportunidad para agradecerles a todos los que trabajaron, a los que trabajaron directamente y a los que colaboraron, porque esto es algo que lo estamos haciendo entre todos y me parece que demasiado bien la gente, demasiado bien se ha comportado todos, nos hemos comportado demasiado bien frente a una situación atípica que ayer charlaba con algunos miembros del gabinete, realmente uno se retrotrae a la campaña que fue hace un año, quién iba a saber que esto iba a pasar cuando hablábamos de cloaca, de agua potable, de obra en las escuelas, el tema iba a ser este este año. Creo que demasiado bien los argentinos en general porque bancar esta situación me parece desde la economía hasta los chicos, la escuela, los docentes, los directores, un trabajo es aprender a vivir con esto y me parece que es muy valioso, muy valorable y habla muy bien de nosotros, tenemos otros defectos, pero esto me parece que es para sentirse orgullosos de todo lo que hemos hecho. Otra de las cuestiones para nuestra ciudad no menos importantes es el puente Valentín Vergara. Siempre decimos que, bueno, obviamente era una obra que se esperaba que se terminara en un tiempo cercano, pero esto se ha dilatado y queremos saber en qué posición están ahora. Bueno, si se acercan a la obra, yo paso día por medio, si se acercan a la obra va muy avanzada, desde hace ya algunas semanas de intenso trabajo, ya hoy la obra se vende firme, tuvieron 45 días con la pavimentación de los pilotes y hoy ya se ven colocados y la obra está en funcionamiento pleno. La presencia de Agustín Simón, el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, fue el puntapié para saber de firme que la decisión de la provincia era terminar esta obra, así que estamos muy contentos, estamos muy contentos porque es una obra que había quedado parada, no para hacer crítica a ningún gobierno ni mucho menos, pero había quedado parada y eso nos había dejado muy preocupados, había quedado una parte del pueblo incomunicada, el clonáutico, el sindicato de Luis Fuerza que también tiene su predio ahí y por supuesto todo el daño que le hacía tanto a los vecinos del Rincón como a los que tienen campo de aquel lado, criaderos de pollo y demás, y el costo que era para el municipio y el puente que le estamos alquilando al ejército, para el municipio y para todo el pueblo de Salto porque es un gasto que no teníamos previsto, así que la obra ha quedado muy avanzada y nos sentimos muy contentos y en ese marco también estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, ayer hablábamos con Diego, el jefe de gabinete, con una cantidad de cuadras de asfalto que esperemos que se cumpla, estamos planificándolo juntos y empezando a trabajar de nuevo, empezando a trabajar de nuevo con la premisa de empezar a mejorar las calles, de empezar a mejorar la calidad de vida y de traer a Salto como siempre lo que haga falta y lo que esté dentro de las posibilidades de los gobiernos provinciales y nacionales que el diálogo es muy bueno y como siempre hay que trabajar y muchos compañeros que hay en cargos ejecutivos nos están dando una mano muy grande, así que hay que ser muy agradecidos. Hablabas de economía, sabemos que en este tiempo ha sido como esta cosa de economía y pandemia, cómo se hace para salir económicamente lo mejor posible de esta situación que obviamente nos incluye a todos, ¿crees que hay un plan a nivel nacional? Bueno, yo no tengo diálogo a esos niveles, solamente la intuición de lo que está pasando, cada vez se ven menos economistas hablando en la televisión con cosas de firme porque la verdad que el marco mundial de la pandemia no se sabe qué va a dejar y cuál va a ser el saldo. Hoy podemos contar el saldo sanitario y en Argentina es bastante bueno, no obstante a eso la situación económica era mala pre-pandemia, durante la pandemia vemos que la situación es muy difícil porque hay una emisión monetaria muy grande y me parece que el marco mundial no da para mucho más. Hay que ver qué demanda el mundo después de esto, pero son intuiciones mías, el mundo va a demandar algo y no creo que sean bonos de deuda, sino podrá demandar bienes tangibles, alimentos, pero no son cosas que yo pueda contestar, creo que Argentina puede tener la gran oportunidad y el desafío de hacerse fuerte frente a una demanda que puede tener el mundo que claramente puede ser de alimentos, pero no sé cuál es la forma que tiene Argentina de salir de esto porque me parece que no debe saber, las grandes cabezas del mundo deben estar en una situación tan complicada como esta porque hay emisión monetaria en todos los países y el daño sanitario y el daño humano que ha hecho esto es muy grande y no deja de ser un daño económico y un daño colateral porque no es ajeno la economía a lo que le pasa a las personas. Pero bueno, me parece que también hay un gran desafío por interpelar a un montón de argentinos, digo, desde la parte más interna de interpelar a un montón de argentinos que además le ha sufrido un costo económico muy grande por la situación de aislamiento social preventivo que ha sido muy efectiva en términos sanitarios, pero ha tenido un daño económico. No creo que haya una disyuntiva ahí porque me parece que se avanzó cuidando la vida y fue una decisión muy firme. Pero bueno, ahora hay que ver cómo vamos abriendo todo esto que hay que ser muy claro en esto, en Salto son muy pocos los comercios que no trabajaron, hubo unos primeros 20 días después del Día del Padre que nos cambiaron de fase, que la verdad que fue un daño para los comercios chicos, pero lo han asumido todos muy bien. Salto tiene la particularidad de que el campo es una bomba de consumo que entra a Salto dinero permanente, de forma directa e indirecta, el gran cordón industrial de la ruta 191 de industria alimenticia ha sido esencial y nunca ha parado de trabajar. Y eso nos llena de orgullo porque es nuestro principal valor como pueblo y es el trabajo de mucha gente durante muchos años, Migliaro, Alessandro y un montón de gente que no son de la política, de empresarios que se han roto el lomo para traer esas empresas acá y empresarios locales que son muchísimos y son cientos de puestos de trabajo. Y ese valor que tiene Salto, que es la capacidad laboral y el gran empleo que tiene, probablemente en términos de pandemia sea nuestro principal defecto, porque hace que cientos de personas entren a Salto todos los días a trabajar porque importamos mano de obra y muchos camiones entran a Salto. Así que como en muchos pueblos, sobre todo en las metrópolis, en este caso en el AMBA, el transporte público es un defecto y la movilidad de un lado al otro, acá tuvimos que planificar la pandemia para nuestras industrias, teniendo un pueblo con estas características sociodemográficas. Así que lo pudimos hacer, lo vamos a seguir haciendo, tenemos una cantidad de casos positivos, lo estamos abordando con mucha responsabilidad y con mucha madurez y también hacernos de esto propios y me parece que la responsabilidad es de todos. Continuando, digo, en esta misma línea de algo nacional o más bien de tu opinión personal o como funcionario del Frente de Todos, ¿qué te pasa a vos cuando hablan de que se está usando la pandemia para tapar otras cosas o cuando la oposición critica o algún sector critica las medidas que se están tomando? Yo he tomado la decisión personal de escuchar a la gente que tiene responsabilidad y la verdad que más allá de ser el Frente de Todos o del Frente que sea, uno lo escucha a la reta que le puede gustar más o menos en determinadas cuestiones, o a Jorge Macri que forma parte de Juntos por el Cambio, o a Axel Kicillof, o a intendentes compañeros del Conurbano, sea del partido que sea, hay que escucharlos a todos porque los que tienen un nivel de responsabilidad sobre las personas en este momento exige mucha prudencia, mucha prudencia al hablar porque lo que está en juego es la vida de la gente y exige mucha prudencia y la denotan en cada una de sus palabras y de sus acciones porque son responsables, tienen responsabilidades ejecutivas, políticas y humanas. Así que me quedo con eso que más allá del partido que sea, yo formo parte del Frente de Todos, pero me parece que se está haciendo un trabajo coordinado muy bien porque es imposible pensar una solución a esto de manera unilateral. Volviendo a nuestra ciudad, han pasado cosas durante este tiempo y entre ellas, una de las más fuertes podríamos decir, obviamente siempre teniendo en primer lugar al COVID-19, es el Consejo Escolar. El Consejo Escolar tuvo una denuncia, se denunciaron unas malversaciones, podríamos decir, o diferencias de criterios, como quieran llamarlo. ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es la relación que tenés vos al Consejo Escolar? Sabemos que cada sector trabaja por sí solo, pero bueno, sabemos que también debe haber algún tipo de comunicación. Como todo organismo, como los concejales, el Consejo Escolar, como todo organismo que forman parte de diferentes partidos políticos, es normal que haya diferentes criterios y para eso están los partidos y para eso están los bloques, porque forman parte y son la voz de diferentes sectores de la sociedad y eso hace a la democracia. Yo hablo con los consejeros escolares de nuestro frente, que son Dana y Fabián, y el trabajo que hacen, estamos muy conformes, estamos orgullosos de eso. Sé que el Consejo Escolar se ha partido en tres pedazos, por lo visto. Había dos bloques, hoy pareciera que hay tres, pero no me meto en la interna de los otros partidos, eso lo tienen que resolver ellos. Yo soy muy prudente en hablar de los partidos políticos del cual no formo parte. Yo soy parte del Frente de Todos y del Partido Justicialista y nosotros tendremos nuestros problemas que hay que resolverlos y los otros partidos tienen otros problemas que los tendrán que resolver y es importante que lo resuelvan de la mejor forma posible para que se tienen responsabilidades institucionales para que la puedan canalizar. Por otro lado, estamos más ocupados en las obras que estamos haciéndose en las escuelas. Nos acompañaron el otro día a la escuela técnica, arrancamos una obra de la escuela 2, terminó el Pintando Escuelas con el Movimiento Evite y con el Consejo Escolar. Así que iba a haber una cantidad de obras educativas. En paralelo a eso, estamos haciendo el polo deportivo, que la obra va muy avanzada, es una obra grandísima, costosísima y con mucho empuje y esfuerzo, pero la vamos a terminar, han quedado las tribunas hechas, va a tener un polo deportivo, una primer parte del polo deportivo con una cancha de cemento, con tribunas, que va a ser de todo el pueblo y eso va a costar mucho esfuerzo, ya lo van a ver, algunas imágenes ya salieron, pero es impresionante que Salto tenga ese predio para que los profes y los alumnos puedan disfrutar de jugar al fútbol y de estar ahí. Así que me parece que hay que quedarse con eso. Ya va a haber tiempo de internas políticas, de discusiones y desafíos, y creo que la gente está con otros problemas, no hay que sumarle más un problema a la gente de la que ya tenemos todos con la situación que está pasando y que estamos pasando todos. Volvemos entonces a esto, a lo que se está haciendo, a que sabemos que Salto es una ciudad particular, que tiene mucha solidaridad, que quiere salir adelante y que justamente esto, como ustedes como funcionarios públicos que harán de su parte, hace justamente, como vos decías, a la democracia, a salir adelante. ¿Qué otras cosas se han propuesto tal vez, si hay alguna idea o algún propósito o algún plan a futuro? Quería preguntarte primero, ¿sabes si cuando es el pico, por ejemplo, de pandemia? Que siempre se habla de eso, pero uno, viste, siempre, tal vez pretende una fecha, un día, una hora, pero bueno, tal vez eso, un profesional de la salud podría decirlo, pero tal vez vos tenés ese dato. Un profesional de la salud puede decirlo desde la salud, uno puede hablar desde otro lugar, pero me parece que hay mucho, lo que más cuesta gestionar y administrar en estos momentos es la incertidumbre que tenemos todos, porque no creo que nadie sepa cuando esto termina, hay un montón de variables que tienen que ver con la movilidad y la circulación de gente que causa mucho más contagios, la variable de vacuna, la variable de ciclo del virus, hay un montón de cosas dando vueltas. Yo no estoy en condiciones de hablar de muchas de esas porque son muy técnicas y científicas y no soy médico. Lo que sí, vemos como en otros países que habían dado vuelta la página, como Nueva Zelanda, por ejemplo, al coronavirus, el tema de los contagios ha sido dado vuelta una página y hoy tiene rebrotes, o Irak, Irán, que uno sufrió contagios y el virus de manera muy violenta y el país de al lado no. Hay un montón de cosas y creo que nos vamos haciendo y vamos estudiando la situación. Ya se está probando una vacuna, una de las tantas vacunas acá en Argentina, pareciera, y eso nos da cierta tranquilidad. Pero vemos que hay un montón de países del mundo que han sufrido rebrotes y países vecinos que la situación es catastrófica. Yo tengo parientes de parientes en Brasil y me dicen que la situación es muy difícil y eso preocupa. Totalmente. En Salto, digo, nuestra ciudad, ¿cuál es el plan a seguir? ¿Cuáles son los planes a nivel educativo o a nivel barrio también, a nivel cloacas, como vos habías dicho, asfaltos? Bueno, todo eso que teníamos para hacer y que íbamos a ir sacando desde viviendas hasta lotes para vender, desde asfalto hasta cloacas, hasta agua potable, de agua potable estábamos muy bien, tenemos 92% de cobertura de agua, pero tenemos 51% de cloacas. Vamos a hacer una extensión de la red cloacal que creo que va a estar en 20 días, yo creo que se va a empezar de firme con eso, que es la primera obra que va a salir, eso se hace con Elenosa, ayer hablamos con el presidente de Elenosa, con Néstor Álvarez a la tardecita, y bueno, y hay obras de asfalto para dos barrios, ahí estamos con la Red Bagliati, estamos con un montón de obras, con obras dentro de las escuelas, después con programas y cosas que se cayeron por toda esta situación. Este año arrancaba la UNOVA, el primer cuatrimestre quedó nulo, así que el segundo cuatrimestre van a arrancar las clases de manera virtual, la UNOVA fue un proyecto interesante que llevamos adelante desde la municipalidad con las empresas y las industrias de salto, y las carreras que van a arrancar tienen que ver con el perfil industrial que tiene salto, así que no solamente vamos a capacitar en salto a los vecinos de salto, sino que también van a tener una salida laboral porque tiene que ver con el perfil de nuestras empresas, así que es un plan estratégico a 5 o 10 años para ir sumando más carreras, y las obras que vamos a ir haciendo, muy de a poco, ha sido un año que durante 7 meses fue difícil, pero ya estamos pensando, no quiero decir que estamos pensando en salir de la pandemia, en la pospandemia, porque no sé cuánto dura esto, creo que no sabe nadie, pero sí en trabajar en paralelo para convivir con esto como está haciendo todo el mundo y que el municipio más lento pueda empezar a dar soluciones concretas a demandas que ya existían y por ahí están ahí esas demandas, están latentes, pero no significa que no estén. Están ahí y nosotros las vamos a abordar. Por último, Camilo, si tuvieras que decirle algo a los ciudadanos de nuestra ciudad, a la gente, sabemos que han puesto todo de ellos para salir adelante y que esperemos entonces que para todos sea, como vos decías, continuar, convivir con esto de la mejor manera posible. Me parece que hay que agradecer, hay que ser muy agradecido porque nadie pensaba que esto iba a pasar y nos ha tocado a nosotros desde este lugar de responsabilidad una situación muy difícil, pero todos los que están ahí han tenido una responsabilidad y la mayoría han llevado adelante esta situación con mucha interesa, con mucha madurez y con mucha firmeza y han mandado mensajes de aliento a nosotros, a los médicos y me quedo con eso. Me parece que es importante el trabajo que ha hecho todo el mundo porque si no hubiera sido imposible, la situación se hubiera puesto mucho más complicada y todavía la llevamos y todavía hay buenos mensajes y todavía la gente tiene fuerza a pesar de que ha pegado en el bolsillo, a pesar de que se ha enfermado un conocido, un hermano, una hermana y esto ha pasado y siguen luchando. Entonces eso nos va a hacer renovar la fuerza y que sea a las 11 de la noche y nosotros estar trabajando porque sabemos que hay apoyo del otro lado. Así que hay que decir gracias.